Mi nombre es Florencia García Ramón, soy ingeniera en informática, me desempeño como directora general de histotecnología en la unidad de gestora profesional y en las comunidades de prácticas en el rango de coordinación general. La idea de la presentación es hacer un resumen del segmento que hacemos los coordinadores donde el trabajo que hicimos en estos tres años. Para las personas que no son de la comunidad, seleccionar dos definiciones. Las comunidades de prácticas son grupos de personas que comparten una pasión por algo que saben cómo llevar a cabo y deciden interactuar regularmente para aprender cómo hacerlo mejor. Un método para facilitar la comunicación y colaboración entre personas, el intercambio, la reflexión y el uso de conocimientos disponibles en un tema determinado. Gustavo estuvo hablando de las comunidades, este es el gráfico al día de hoy, pues cambiando, digamos, navegamos otras comunidades. Esta serie responde a la necesidad de compartir servicios, copiar procesos, copiar datos. Las demás comunidades son las comunidades residencialistas. Estos son los objetivos, no los voy a leer todos, que trabajamos en las comunidades de este año cuando hablamos del más político de cada comunidad. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con esta metodología? Nos permite adicionar el conocimiento en forma transversal de toda la administración pública, la gobierno. Nos permite hacer procesos de cambios de las bases, procesos de intercambio de experiencias, el desarrollo y bonificación de buenas prácticas, la consolidación de valores, creencias y conductas. Nos permite impulsar proyectos de cambio cultural, intensificación de estrategia de pertenencia y conmigo común, generar redes de colaboración y soporte a un grupo para afrontar retos. Nos permite resolver con eficiencia, crisis o problemas. Son sistemas también dinámicos de formación y aprendizaje, transferencia de conocimiento intergeneracional, interdepartamental o entre organismos. Y nos permite armar mapas de recursos y de expertos en distintos dominios de conocimiento. Acá dice un resumen. Nosotros en el año 2013 arrancamos con dos comunidades. El primero arrancó la comunidad feria de datos y trabajamos dentro de la comunidad con sus grupos de trabajo, distintas temáticas y en grupos de trabajo, por ejemplo, clínica de procesos y referencias libales, que después, en el año 2014, se transformaron en comunidades de prácticas. La comunidad Cisamina arrancó en el año 2013, en el 2014 ya estaban en la mayor parte de las comunidades y en el 2015 también. Este año las comunidades que estuvieron más activas fueron la comunidad Cisamina y la de feria de datos. A pesar de que hicimos la planificación y todo, pero bueno, las que estuvieron más activas fueron estas dos. Este es un resumen. Hicimos en estos tres años un total de 27 reuniones de comunidades de prácticas, aparte de las que se hacen después por proyectos, por temas para seguir avanzando, o cada referente de su organización en el total, se reunen en estos tres años por cada comunidad, de todas las comunidades, que no tienen el detalle por cada una de ellas. Bueno, la metodología de trabajo en general es que tenemos reuniones cada 15 días, tenemos un espacio virtual, tenemos la página de integrabilidad, que tiene una vista pública que la puede consultar cualquier persona, y tenemos, bueno, está presentado el proyecto, todavía no lo habilitamos para todos los referentes, pero tenemos una intranet con distintos recursos, con biblioteca, centro de documentación, áreas para seguimientos de proyectos. Tenemos subgrupos de trabajo por temática, en este año creamos, no sé si, como no vi parte de la presentación de un trabajo, ahí ya lo comentó, pero creamos, por ejemplo, un grupo de trabajo, que es la Agencia de Salud, por la historia clínica digital, dentro de la comunidad especial de datos. Cuando crezca, seguramente después se transformará en una comunidad de prácticas. Y realizamos distintos tipos de capacitaciones que después las voy a mencionar, tanto presenciales como virtuales. Bueno, está en el centro de la página de integrabilidad, cuando suba la presentación que se les va a mostrar, pueden ver el proyecto perfecto, se lo siguen en el centro. Esa es la vista pública. Como les comenté antes, cada comunidad de la oración en un marco lógico. Tienen que seguir trabajando para definir indicadores, nosotros en la comunidad de salida ya tenemos a los asociados. Por ejemplo, este es uno de los indicadores que muestra cómo fue lo que era el grupo de servicios, que mostró Gustavo, que se hizo como el charco de la cadena de integrabilidad, como se fueron estudiando a través del tiempo. Este indicador de convenios firmados muestra por cada mes una foto de la cadena de convenios firmados que había cada año. En este momento tenemos 34. 3 están en el ámbito provincial y 4 con otros edificios. Los referentes de todas las comunidades participaron de distintas capacitaciones. Las dos primeras son las especializaciones que hicieron la Secretaría de Gestión Pública con una consultora de Buenos Aires que era abierta a todo público, pero con todo participaron gran cantidad de referentes de las comunidades. Bueno, la Comunidad Feria de Datos hizo también un curso virtual, se lo hizo Sebastián, se lo hizo Sebastián, en la metodología de gestión de referencia que se llama Yo Subirán. Y la Comunidad SIC, yo compré todo el título porque ya se van a contarles bien, también hicieron capacitaciones en su comunidad o en los eventos que realizaron. Participamos también, bueno, en el año 2013, Sebastián dispuso trabajo que hacíamos en las comunidades de práctica en un TECNAF en el Workshop de Gobierno Abierto. En el 2014 con Rodolfo González Brown también hicimos una presentación en el TECNAF que hizo la historia de la cocina. Y este año se organizó el Workshop de Integrabilidad SIC que estuvo organizado por la Comunidad SIC que coordina Eric y Virginia. Y colaboramos en la Comunidad también Gustavo, y yo trabajamos en la OPTI, un grupo grande de personas. Y el CACATON que fue en el 2014, distintos organismos que participan de la Comunidad Sella de Datos publicaron en el catálogo de datos abiertos información para que se trabajara en el CACATON donde participaron alumnos y fue la fecundaria para el desarrollo de aplicaciones. Con este listado de los contenidos tenemos 34 firmadas las fechas, 4 con otras inscripciones y aquí es el listado o nos ha dado el concepto que nos trae dentro del ámbito provincial. Ahora, con respecto a la Comunidad Sella de Datos que coordinamos con Gustavo, uno de los indicadores es el sistema de support services publicado en el catálogo. En este momento hay 107, a la izquierda están todas las fuentes auténticas que están publicando. Este es la participación, el análisis de la participación en la Comunidad Sella de Datos en el año 2013, en azul, está la cantidad de organismos presentes en este momento, cuando recién arrancamos, con cada una de las reuniones en la que la cantidad de organismos que participaban y en rojo los que estaban presentes. En este muestra, nosotros hacemos el análisis en el 2014, bueno que no todo es un gráfico, pero analizamos, la cantidad de organismos que participan y la cantidad de referentes. Ahí muestran, para el año 2013 lo mismo, pero en cantidad de referentes. Dice, con respecto al año 2014, en azul son la cantidad de organismos que participaron en cada reunión y en verde, la cantidad de referentes en cada reunión. Nosotros arrancamos en el 2016 y es un indicador que mide cómo fueron consumidos esos web estables, cómo fueron utilizados por aplicaciones, por servicios y fotocopias en todo este tiempo. Nosotros arrancamos en el 2016, pues, abril el gráfico de la empresa Jairo, que pueden ver la evolución. En marzo del 2013 había 2.947 solicitudes solicitudes y hoy, a octubre de este año, tenemos 18 meses que no existen. Eso muestra o refleja también el trabajo que hacemos nosotros como referentes en el, por ejemplo, en la serie de datos en publicar web services y generar nuevos web services y cómo, digamos, muestra esa evolución. Acá muestra, para el caso de ANSET, en el informe gráfico anterior, uno puede seleccionar la cuenta auténtica y relacionar el gráfico en el tablero y ver, por cada web services, cómo se incluye el total de consultas que se puede hacer. En la OCTIC, Julio Mosoto, que es el coordinador de integrabilidad, realiza el seguimiento de que los servidores de cuenta auténtica estén online todo a través de este tablero y cuando un servidor está fuera de línea, con el margen rojo tiene alertas para ir monitoreando. Se llama el monitor de integrabilidad. Nada más, yo les quería agradecer a todos a los que han participado estos tres años en la comunidad de práctica, el trabajo que han realizado con el ingeniero de la Cite, que es un gran estar, de todo el esfuerzo que hicieron y que la verdad que yo estoy muy contenta de haber participado y de haber trabajado con ustedes y se han logrado muchas cosas y que yo sería que sigamos avanzando y trabajando en este proyecto.